Chichia Chichia ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos allá! ¡Vaya! No, vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva! 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 Bueno, Peredonia. Quiero ver a todo el mundo con los brazos arriba. ¿Dónde están los dos brazos arriba? Estamos de fiesta. ¿Preparados para hacer palitas arriba? ¡Ay, Dios mío! Levantamos las palmas arriba cuando suene esto. ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Sigue, 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 sigue Atención, todo el mundo votando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La tachimania llega a la corredoria Carriera, carriera, carriera Everybody Sigue las palmas, 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 palmas Che, 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 che La gente del Tren de la Bruja también se mueve al ritmo de la tachimania Che, 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 che Preparamos la corredoria para votar con nosotros Arriba todo el mundo porque estamos de fiesta Y eso se tiene que notar Y dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consequences Dime que